Lamentablemente hubo seis fallecidos, cuatro adultos y dos menores de edad. Se están haciendo las investigaciones y de momento se encuentra resguardada la zona por elementos de Policía Municipal, Estatal, Sedena y Guardia Nacional. Entendidos. ¿Tariana Lucía? Las investigaciones están corriendo y va a haber, sin duda va a haber. Esto no se puede quedar así. Ya la Fiscalía General del Estado tiene una investigación que está conduciendo. Seguramente la delegación de la Fiscalía General de la República también. Ellos determinarán responsabilidades. Decuración de la Fiscalía General de la República.